espectacular show artístico bailable sábado 24 de mayo a las 8 de la noche festejando el tercer aniversario de radio el tambo estéreo la que te enamora presenta a los artistas más sonados de américa el gigante del ecuador yali álvarez directamente del cañar creciente cañari grupo aventura por amor conquistando corazones bachita el internacional toni su grupo eclipse la voz sinfónica amari en tu corazón y la presentación exclusiva desde ecuador casandra la india amazónica todo esto y más en alimán community center en la 20 06 westchester avenue bronx new york entrada general 20 dolaritos informes 347 873 2709 o al 347 419 97 27 tú no debes faltar visite nuestra página radio el tambo estéreo puntocom recuerde este 24 de mayo a las 8 de la noche que viva el tambo radio el tambo estéreo en su aniversario y yo te quiero terno y yo te quiero y yo te quiero